Buenas tardes, aquí Chiquemes en un nuevo gameplay de Pokémon Showdown en la categoría de equipos VGC Monotype y hoy os traigo un equipo de tipo psíquico, un equipo bastante interesante porque tienen muchas combinaciones posibles con los 6 Pokémon que traigo entre ellos tienen bastante sinergia todos y la verdad es que pueden aportar cosas muy interesantes al equipo vemos que tenemos a Cresselia, Miaustic, Malamar, Medicham, Sigilith y Latios vamos a empezar por Cresselia que es uno de los Pokémon más importantes de este equipo es el support por excelencia, más que Miaustic incluso, aunque Miaustic también tiene la misma función pero aportan diferentes cosas, hay que saber que cosas son las que más nos interesa explotar de cada uno de los dos en el caso de Cresselia nos permite tocar mucho las pelotas al rival y potenciar también los ataques de nuestros compañeros el objeto que va a llevar van a ser restos, leftovers, obviamente habilidad, levitación y los movimientos, aquí viene lo importante, Helping Hand, apoyo para hacer daño para que nuestros compañeros hagan más daño, para que Malamar golpee más fuerte, Medicham golpee más fuerte Latios, Sigilith, cualquiera de ellos peguen unos castañazos bastante contundentes Icy Wind para restarle velocidad a los dos miembros del equipo rival movimiento ahí tipo hielo, funciona bastante bien, cada vez lleva más con Icy Wind y el hecho de reducir la velocidad es importante porque atacar primero en VGC da mucha ventaja Skill Swap, Skill Swap para intercambiar habilidades ¿Para qué quiero Skill Swap exactamente? Pues puedo intercambiar alguna habilidad buena del rival y darle nuestra levitación que realmente tampoco nos protege demasiado, o sea, levitación no es ningún problema para ningún miembro de mi equipo, de hecho creo que no llevo terremoto en ninguno de mis Pokémon no, de hecho no, prácticamente no llevo terremoto en ninguno por lo tanto, que pasemos una levitación no importa mucho y nosotros podemos adueñarnos de alguna habilidad muy interesante de rival alguna habilidad como Intimidate o así que puede tocarle las pelotas a Medichan sobre todo pues podemos intercambiarlo a mí me gusta bastante Skill Swap, la verdad si se usa bien puede ser decisivo y obviamente Psíquico por Stab Stab de tipo Psíquico Eps en vida y en defensa especial, naturaleza favorable en defensa física, tenemos un Cresselia ultradefensivo y lo más mixto posible para resistir todo lo que pueda realmente no sabía dónde ponerlos si darle más Eps a la defensa especial a la defensa fiel se lo puse a defensa especial, aunque les di un poco a la defensa física para sobre todo los knockoff un equipo, por cierto, mi equipo es obviamente de vil a knockoff uno de los ataques más usados de VGC pero bueno, Malamar y Medichan pueden aguantar esos movimientos no cómodamente, pero no resisten el segundo es Meowstic Meowstic, Pokémon de tipo Psíquico y es el Prankster del equipo un equipo con un Prankster gana mucho porque esa prioridad con los movimientos no ofensivos en un support es demasiado importante el objeto es Light Clay que es Refle Luz habilidad Prankster como ya he dicho Meowstic se va a encargar como ya os podéis imaginar de colocar pantallas así que Fake Out para intentar que el Pokémon rival uno de los Pokémon rivales no se mueva en el primer turno Reflejo y Pantalla Luz las pantallas para para aumentar nuestras defensas en un equipo frágil estando Medichan y Sigilip son dos Pokémon bastante frágiles y bueno, si ya le metía Reflejo y Pantalla Luz a Cresselia ya podemos estar aquí años y años que nadie va a matar a Cresselia pero en principio Meowstic y Cresselia no deberían ir no deberían ser vea partida salvo que quiera hacer una partida ultra defensiva con los dos y por último lugar protección obviamente no solo puse a Cresselia porque pensé en quitarle Skill Swap o Psíquico pero la verdad es que a ver, Cresselia puede resistir bastante bien lo que sí que se me olvidó meter y que a lo mejor podía ser muy útil a lo mejor en vez de Skill Swap hay un plan B que sería Pulso Cura ¿dónde está? ¿dónde está? Pulso Cura ¿dónde está? Dios mío tiene que aprender Pulso Cura ¿dónde está? ¿dónde está? ¿no aprende Pulso Cura? wow estaba completamente seguro que aprendía Pulso Cura eh Cresselia pues no no aprende no ponen Pulso Cura bueno pues da igual da igual eh no importa eh protección para Miaustic no nos vamos a desviar demasiado del tema eh Eps en vida ahí en defensa física naturaleza favorable en defensa física para resistir todos los knockoffs que pueda eh pasamos a Malamar Malamar con Assolve estabilidad Contrary el Malamar de toda la vida con Super Power por stab de tipo lucha y aprovechándose de su habilidad para aumentar su defensa y su ataque cada vez que golpeé con este movimiento knockoff por stab perdón que casi me ataganto knockoff por stab de tipo siniestro y para robar objetos psicocorte está eh antes dije super power espero que no dijera stab porque si no me estaría equivocando super power ataque de tipo lucha psicocorte stab de tipo psíquico eh tiene alto porcentaje de crítico puede salvarnos contra algún enemigo que se ponga a hacer setup defensivo y rockslide para golpear a a los dos objetivos que nos salgan enfrente mmm bueno puede golpear a algún talonflame o algún megachai zary que nos pueda molestar realmente o sea rockslide para Pokémon de tipo gel o voladores y fuego está bastante bien y nada eh naturaleza favorable en ataque físico eps en ataque y en vida y bueno con la Solvest podemos resistir un poquito más por el lado especial que no viene mal pasamos a Medicham Medicham con la Medichamita es el Pokémon que posee la Mega es la Mega de este equipo habilidad pure power que no varía cuando Mega evoluciona es eh se mantiene y los movimientos eh fake out para hacer retroceder al rival si quiere tocando las pelotillas drain punch movimiento de tipo lucha por stab para recuperar salud y hacer daño psicocorte movimiento por stab de tipo psíquico y puño hielo para Landorus Therian básicamente eh hay más Pokémon que les duele el puño hielo pero Landorus Therian y Mega Salamence son a los que más les duele este este ataque en concreto Eps en ataque y en velocidad naturaleza favorable en ataque pensé en ponérselos en velocidad pero hay un Pokémon que puede darnos un extra de velocidad lo cual nos hace no necesitar tanto de esa naturaleza favorable en velocidad y es Sigilith Sigilith con Focusage habilidad Magic Ward para evitar daños o de rocas o de alteraciones de estado como quemaduras o o ataques que produzcan quemadura directa o envenenamiento directo como Tóxico o Will O'Wisp no así efectos secundarios pero bueno o sea este Pokémon solo es dañado por ataques de daño directo realmente el Move Pool Tailwind Tailwind para aumentar la velocidad del equipo se beneficia mucho Malamar se beneficia mucho Medicham y Latios también se puede beneficiar bastante de este movimiento a Cresselia le da igual a ver le viene bien porque pasaría a tener 400 de velocidad le ganaría en velocidad a muchas cosas pero Cresselia no necesita tanto esa velocidad Icewind para frenar a Pokémon de a los Pokémon de rival reduciendo esa velocidad Airslash movimiento por Stab de tipo volador puede provocar retroceso lo cual está bastante bien y Psíquico por Stab de tipo Psíquico como ya os podéis imaginar EPS en ataque especial y velocidad naturaleza favorable en velocidad para colocar lo más rápido posible la Tailwind los base 100 nos van a ganar en velocidad si tienen la naturaleza favorable en la velocidad y los EPS obviamente si tienen todos los EPS en velocidad pero bueno con la Focus Ash podemos sobrevivir el primer golpe y por último tenemos a Latios Latios con Life Orb habilidad levitación Pokémon de tipo Dragón Psíquico y el Pokémon probablemente más ofensivo del equipo junto a Medichap EPS en ataque especial y velocidad naturaleza favorable en velocidad se lo podría poner en ataque especial realmente de hecho se lo voy a poner en ataque especial porque me gusta confiar en la Tailwind de Sigilith aparte de que 319 velocidad está bastante bien aunque con la Life Orb vamos a dejarlo así con la Life Orb 359 ataque especial y con la Life Orb es bastante es bastante lo que la hostia que mete movimiento Sideshock movimiento de tipo psíquico para golpear con nuestro ataque especial en el lado físico del oponente es un movimiento muy útil para golpear a murallas especiales que se puedan salir delante de Latios Draco Meteor Stab de tipo dragón movimiento más contundente de Latios un Draco Meteor de un Latios Life Orb hace pupa hace bastante pupa Thunderbolt para cobertura contra ciertas amenazas que nos puedan surgir algún Pokémon de tipo volador tipo Taronflame o así pues hace bastante pupa y por último protección porque es indispensable protección en VGC aunque no se lo he puesto por ejemplo a Sigilif no se lo he puesto a Medicham quizá he puesto pocas protecciones en este equipo pero bueno la verdad es que me ha funcionado bien porque realmente lo que quiero es golpear muy rápido con este equipo acabar el combate lo más rápido posible y suipear si puede ser y nada con esto terminamos la parte teórica vamos con la práctica vamos a los combates de verdad bueno pues vamos allá con los combates a ver si carga esto y vemos que nos toca cri 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 joder le costó vale vamos al equipo un equipo bastante bueno un equipo serio tenemos a Smirgel Charizard que va a ser la Mega va a ser Mega Charizard y casi seguro visto el equipo si Landorus y Sneasel si va a ser Chai Zari Mega Charizard perdón Azumarill Raichu Sneasel y Landorus el Raichu el Raichu va a ir con el Chai Zari y con el Azumarill seguro porque estoy casi seguro estoy casi convencido de que ese Raichu lleva para rayos para que los ataques eléctricos no le no le aticen a ni a Charizard ni a Azumarill vale hay que tener cuidado con eso voy a empezar con Miaustic y Malamar voy a continuar con Medichan y no sé si ir con Cresselia Sigilif o Latios ese cuarto Pokémon que puede ser decisivo hay que tener mucho cuidado con ese Sneasel que va a ser yo creo que va a meter a Sneasel en este combate Sneasel Smirgel puede empezar para meterme Fake Out con Sneasel y Dark Void con con ese maldito Smirgel puede ser tengo que tener mucho cuidado con eso vale Miaustic Malamar Smirgel Sneasel y Weavile vale bien esperado Fake Out Fake Out a Smirgel y vamos a ver Super Power a Weavile si puedo atacar con Malamar puede haber muchos estragos aquí si Malamar consigue empezar a colocar Super Powers puedo hacerle un Cristo a este equipo puedo hacerle un auténtico Cristo voy a hacerle el Fake Out a Smirgel tal y como he dicho Super Power a Weavile no hay no hay otro no hay otra opción espero que el Weavile decida hacer el Fake Out wow a Miaustic mierda Dark Void falla a Miaustic duerme a Malamar hubiera preferido al revés honestamente hubiera preferido que me lo hubiera hecho al revés de todas formas me lo ha hecho bien que conste me lo ha hecho bien hemos tenido suerte que no se haya dormido a Miaustic vale vamos a ver puedo colocar pantallas aquí pero vale es Peaky Whack ahí está ahí me esperaba el Knock Off Knock Off está bastante a huevo para que Weavile lo lance porque mi equipo es débil a Knock Off ya lo he dicho en el testeo y bueno voy a intentar no sé si puedo colocar la pantalla luz aquí también por si nos sale el Chai Zari o el Azumari no Azumari no perdón Raichu en serio me acaba de hacer un crítico con el Knock Off que mala suerte vale me he despertado me he despertado y empieza la fiesta con Malamar vamos a empezar la fiesta colocamos el primer super power de momento el siguiente ataque físico de Weavile no debería hacernos demasiado daño que podemos meter puedo meter a Siglif colocar la Tailwind o meter a Mega Medicham y colocar un Fake Out destruir al Esmirgel antes de que de hecho es lo que voy a hacer voy a destruir al Esmirgel con Fake Out antes de que de que decida lanzarme otro Darkloid y me duerma si me duermo otra vez a los dos estoy perdido Weavile si viene con Knock Off a por Medicham me da igual porque voy a Mega Procear estoy detrás de dos pantallas y no me va a hacer gran cosa el daño es neutro y no me va a quitar objeto así que el daño es de el Power Bass es de 65 el del Knock Off si se lo lanza a Mega Medicham es Peaky Web otra vez se protege me hago daño patada baja y adiós Weavile la patada baja de Weavile no me hace nada de hecho no sé por qué ha usado patada baja honestamente no vino absolutamente a nada vale ataque por dos y defensa por dos para Malamar está detrás de dos pantallas además eso quiere decir que sus defensas su defensa física sobre todo es apoteósica entra Raichu Raichu que va a meter Fake Out le va a meter Fake Out muy probablemente a Malamar o puede se lo va a meter a a lo mejor se lo mete a Medicham para hacer Dark Void con Smirgel es una opción si hace eso nos puede fastidiar mucho aunque estando detrás de las pantallas wow se lo hace el Malamar pues creo que lo más sensato era hacérselo a Medicham si se lo hace a Medicham Malamar es más lento que Smirgel por lo tanto con el Dark Void podría haberme dormido a los dos o a ninguno pero podría haberme dormido a los dos va a entrar Lando Lusterian más ataque para Malamar gracias a la habilidad contraria y la intimidación en vez de quitarme ataque me lo suma que le baje el ataque a Medicham me da igual honestamente de hecho hasta podría cambiar y meter a y meter a a Sigilith pero nada yo creo que esto es GG ya Malamar prácticamente desde aquí puede puede destruir tanto a Raichu como a Lando Lusterian él solo es que seguimos detrás de las dos pantallas y de hecho creo que quedaría un turno más de esto vamos a meter a Sigilith a Ball Switch a Malamar eso no hace nada Rock Slide le hace más daño a Sigilith a Malamar no le haría nada y aún encima ha fallado Super Power hace crítico no importa no es decisivo ese crítico me lo hubiera cargado igualmente y ya solo queda a Lando Lusterian que está prácticamente vendido contra mis dos Pokémon solo puede atacar a uno lo más lógico es que viniera a por un crítico a por Malamar pero nada esto es GG porque Licey Wind le hará demasiado daño a Lando Lusterian fijaos le quita bastante teniendo en cuenta que es un ataque de 55 pero por mucho que sea doblemente efectivo no me iba a hacer mucho y el Noco acaba con Landorus este es el equipo psíquico hasta otra